Cordial saludo a estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades. No es un momento fácil para hablar, no es un momento fácil para expresarse, pero es el momento necesario para hacerlo. Primero, antes que nada, quiero enviar un saludo cordial a todas esas familias colombianas de diferentes partes del país que están en este momento sufriendo por la pérdida de alguno de sus hijos, por la desaparición de alguno de sus hijos. Exigimos y demandamos desde la Universidad y desde la Facultad que las autoridades respondan por esas personas que están todavía desaparecidas y que cese y se detenga cualquier tipo de acto violento en contra de manifestantes pacíficos. No es justo que las familias que ya han sufrido lo que han sufrido sigan sufriendo más profundamente por una violencia que no tiene ningún sentido. Igualmente, quiero enviar un saludo a nuestros estudiantes y expresarles el acompañamiento, el estar aquí con ustedes, el saber que ustedes tienen una inquietud muy grande por un país que les duele y que lo llevan en su corazón. No es fácil decirlo, no es fácil hablarlo. Aquellos que hemos vivido la violencia desde que nacimos, como todos nosotros los colombianos, a algunos nos ha afectado de una manera y a otros de otra, pero no hay colombiano que no haya sufrido la violencia. Este es el momento de unirnos, este es el momento de acompañarnos, este es el momento de estar juntos y de construir juntos. Y esa es mi invitación el día de hoy. Aprovechemos los espacios con los docentes, no nos neguemos al diálogo, abramos el diálogo entre nosotros, abramos el diálogo entre diferentes, entre distintos, que es finalmente lo que nos puede engrandecer. Participemos cada uno en lo que desee, motivemos y convoquemos a nuestros amigos y a nuestros compañeros. Escuchemos las voces de los que difieren de nosotros y construyamos con eso, desde nosotros, comunidades en paz, comunidades que le apuestan a cosas diferentes y actividades diferentes a la violencia. Ese es mi llamado al día de hoy. Ese es mi llamado a los estudiantes, a los docentes, a los marchantes, a la comunidad de Santa Marta, del Magdalena y del país. Igualmente, le hago el llamado a los docentes de buscar la máxima empatía posible con un momento tan difícil como el que es este. No creo que logremos avanzar si no es pensando en todos estos estudiantes, en todos estos jóvenes, que tristemente vemos que desaparecen de nuestras aulas, que desaparecen de sus casas, que dejan marcada para siempre la vida de sus familias. Tenemos que ser empáticos con ellos, pero también tenemos que pensarnos nosotros. Tenemos que buscar alternativas para que esta situación no se prolongue eternamente, para que tengamos un norte y una esperanza como país, para que tengamos una esperanza como comunidad universitaria. Ese es mi llamado como docente, como decano y sobre todo como papá, como esposo y como hijo de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!